A pesar de que las autoridades realizaron el llamado a no bajar la guardia por el coronavirus y quedarse en casa en estas vacaciones de Semana Santa, muchos hicieron oídos sordos y se aglomeraron especialmente en los destinos turísticos, pero para los que sí hicieron caso, disfrutaron de una ciudad limpia y sin congestionamientos. Simplemente, los tiempos en traslado se redujeron en horas picos y en las principales avenidas, esto debido a que muchas de las personas prefirieron irse a la playa o a la montaña que hay que continuar con el aislamiento social. Pues la verdad sí ha estado muy fácil de moverse por todos lados, sí ha bajado mucho la afluencia de carros. La semana pasada estuvo un poco mejor que esta, ahorita ya está como que mucha gente está empezando a trabajar de nuevo y ya empieza a ver un poquito más, pero sigue estando muy fluido. Incluso periférico, el centro de la ciudad, todo. Así es. ¿Hasta gusto de salir o qué? Ah, fuerzas. Que fuera así todas las veces, ¿no? Uy, bueno, fuera. Para Blanca Pérez, quien también decidió quedarse en la ciudad para evitar algún contagio en las aglomeraciones de las playas o destinos turísticos, señaló que continúa cuidándose, por lo que las salidas solo son para lo esencial y no para pasear. Comentó que hace caso de las recomendaciones de las autoridades, por lo que confía que en poco tiempo ya habrá espacio para disfrutar de algún viaje de descanso. Hasta el momento no sabemos sobre el contagio, hasta que pasa una semana después, pero al momento pues sí estamos acatando las órdenes y pues continuaremos así hasta que las autoridades nos digan algo más. Los habitantes que se quedaron en la ciudad temen que en unas semanas se produzca un rebrote de coronavirus. Señal informativa, Henry Saldaña. ¡Gracias! ¡Gracias!